Música Estamos a 5, 4 Buenas tardes, estamos acá desde el Casa Presidencial en Zapote y tenemos una transmisión que es muy especial, además de acompañarme el Ministro de Salud, don Daniel Salas, me acompañan un grupo de personas muy especiales con quienes queremos compartir el día de hoy y ellos y ellas son personas que han atravesado la experiencia de estar contagiados por el coronavirus, por el COVID-19 e incluso en varios de sus casos estar sea en unidades de cuidados intensivos o en el SEACO, siendo tratados por el virus, pero además que hoy están aquí para contarnos su experiencia, dado que dichosamente se han recuperado y están acá con nosotros también casos para comentar experiencias de seres queridos y familiares que también se han recuperado. Nos acompaña don Christopher Zamora, quien es la primera persona que fue internada en el SEACO y además hoy en día es donante de plasma para ayudar a otras personas. Don Javier Blackshaw, quien estuvo en unidad de cuidados intensivos en el Hospital Calderón Guardia y que está aquí para contarnos de su experiencia. Doña Elciana López, que viene de Beratina y además ella estuvo en la UCI por un periodo casi de un mes y está ahora aquí, dichosamente, y gracias a Dios con nosotros. También Jorge Chicas, que él y su padre tuvieron el contagio del COVID y su padre estuvo en el SEACO y estuvo en UCI, pero está también aquí para contarnos su experiencia. Y la experiencia de Madeline París, que su padre estuvo por 53 días en una unidad de cuidados intensivos y ahora está en proceso de recuperación gracias al apoyo de ella, que es terapeuta, y de su hermana, que es enfermera, y que están apoyando ahora a su papá. Pero eso es lo que vamos a hablar con el Ministro de Salud y con ustedes que nos acompañan. Y muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que muchas personas, muchos costarricenses, pues tienen curiosidad y quieren saber más, pero también quieren escuchar cuáles son los mensajes que ustedes tienen a partir de sus historias, de sus historias de vida. No son solamente los números que vemos día a día, sino también las vidas de ustedes y sus familias y del país. Y de eso queremos hablar un poquito hoy. Don Christopher, usted fue el primer paciente internado en el SEACO. Cuéntenos un poco cómo usted se enteró, cómo fue su experiencia, cómo vivió usted esta situación. Buenas tardes. Realmente fue un proceso, en mi caso, muy invasivo a nivel de salud. Yo estuve prácticamente a las puertas de la UCI, en donde al tercer día de estar internado en el Calderón Guardia, me dijeron de que avísenle a sus familiares y a quien tenga que avisarle, porque vamos a pasar ahí al cuarto piso en el Calderón Guardia, a la UCI. Y fue un proceso psicológicamente de mucha afectación. La afectación principal mía fue en oxígeno, en sangre, en gases arteriales, donde se vieron comprometidos algunos órganos, ¿verdad? Decidieron, mejoraron esas pruebas y ahí fue donde decidieron parar la pasada a cuidados intensivos y trasladarme al SEACO. Yo fui el primer ingresado dentro de todo lo malo del proceso de COVID a nivel físico. En SEACO, bueno, en el Calderón Guardia me trataron muy bien, ahí fue donde me estabilizaron y en SEACO fue donde me terminaron de sacar del proceso de COVID-19. Me trataron súper bien, gente muy especializada, trabajo social, me llamaba una o dos veces al día, nutrición, llegaban todos los días, terapistas respiratorios, enfermería, personal de aseo. Todo sumamente agradecido con el proceso y, pues, gracias a Dios acá estamos de nuevo y seguimos en la lucha. Yo he intentado, pues, transmitir por medio de mi Facebook todo el proceso, haciendo un llamado a la conciencia de las personas, ¿verdad? Y de aquí estamos en la lucha. ¿Cómo te enteraste que tenías COVID-19? Yo empecé con un dolor de cuerpo terrible a los tres días. Yo fui a la primera atención. Me dijeron que lo que tenía era un cuadro viral porque no llegué con temperatura. O sea, realmente, si no me equivoco, en ese momento ya estaba establecido, si no me equivoco, eran de 38 o un poquito más para poder hacer el proceso de, de, del, ¿cómo se llama? De la prueba, ¿verdad? Del hisopado. A los tres días yo ya llegué con todos los síntomas. Pasaron un par de días más, como, me recomendaron como aislarme un poquito, ¿verdad? Y ya cuando entré, inmediatamente me dejaron internado por la afectación a nivel pulmonar que tenía. Yo llegué al Calderón Guardia prácticamente sin respirar. Y ahí fue donde ya, gracias, gracias a Dios, se, se pudo salir adelante del proceso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue el momento cuando, cuando te dijeron que ya estabas, que ya habías superado, que ya estabas recuperado? Llegó un doctor en Seaco, y me tocó la ventana, y gracias a Dios yo dejé, pues, muy buenas amistades ahí, un personal muy humano que de cenar ese, siempre ha tenido fama de eso, ¿verdad? Y llegó, me tocó la, la ventana del cuarto, salí, y bueno, me arrime a la puerta, no puede salir. Y me dijeron, eh, don Cristo, ya, ya estás sano, después de dos pruebas negativas en ese momento, ya estás sano, y, y te vamos a mandar a cuarentena a la casa, catorce días más, como para que termine de desintoxicarse, y psicológicamente, donde hay mucha, mucha, mucha afectación, eh, y con toda la alegría de la casa, y llegar a mi casa, ¿verdad? Y poder acostarme en mi cama, pasarla, pues, ya diferente, aunque, eh, igual el agradecimiento, fue un encontronazo de emociones increíble, porque hay personas que, de verdad, nos estimamos mucho, allá adentro, entonces, y como dejarlos, y salir, pero, y gracias a Dios, todo salió bien. Y ahora sos donante de, de plasma. Sí, señor, yo he donado tres veces plasma, porque por el momento, ese es el tope de donaciones, según el, el protocolo que tienen, igual ahí sigo, yo les dije a los del banco de sangre, que pueden contar conmigo en todo momento, eh, inclusive en un canal se hizo un, un programa, bueno, perdón, una nota, en donde se explica el proceso, y, y ojalá más personas puedan acercarse, es un proceso que no es doloroso, para nada, y media hora es la extracción, y se hace por medio de férez, y donde te devuelven la sangre normalmente, y, no, no quedas debilitado, no, nada. Y con eso querés ayudar a otras personas. Por supuesto, esa es la idea, uno, uno tiene, cuando uno pasa lo que pasó, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad para con el resto de personas, uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar, hay muchas personas que no pueden donar por, por X o Y motivos, específicamente médicos, pero los que sí, los que sí pueden, por lo deje hacer también, aprovechar el momento para hacer el llamado, y que se acerquen, eh, que llamen al banco de sangre, y ahí les agendan una cita, ¿verdad? Todos con cita, y, eh, la satisfacción que genera el hecho de salir de ahí, que vos donaste plasma para buscar la cura del país que uno tanto quiere, porque es así, eh, deje que hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias por ese mensaje tan bonito, Christopher, y qué bueno es tenerte aquí contando la historia. Eso yo creo que nos llena, a mí particularmente, mucha esperanza, y sé que a mucha gente también. Así que muchas gracias por compartirla. Muchas gracias. Doña Elciana López. ¿Cómo le va, doña Elciana? Gracias a Dios, muy bien. Cuéntame un poquito cómo fue su experiencia, y a cómo se enteró de que tenía COVID. Bueno, yo primero empecé con una gripe muy fuerte. Estuve como un mes con tratamiento. Mi esposo fue el primero en contagiado. Seguí yo. Pero fue algo terrible, porque para mí, darme cuenta el día de cumpleaños de mi hija, y la verdad fue duro, porque yo me puse, no sé, de seguro, la reacción, el susto. Yo no quería ir a mi lado. Yo decía, no, yo no me voy a mover de aquí. ¿Cómo le voy a dar ese regalo a mi hija? Pero yo recapacité, dije, no, porque ahí yo me sentía mal. Me faltaba demasiado de oxígeno. Entonces, de orotino, me enviaron al hospital de Punta Arenas. Ahí cuando llegué, todos muy atentos, el doctor muy bello, me pusieron oxígeno, y como a las dos horas me dijeron, vas para San José. Entonces llegué. Lo único que me recuerdo fue que yo llegué aquí a San José. De ahí, no sé cómo hay nada. ¿No perdió el conocimiento? ¿No recuerda eso? No recuerdo absolutamente nada. Yo, el día en que me desperté, creí que había sido de un día para otro. Sin embargo, a lo que me cuenta mi familia, todos se portaban muy lindos, muy atentos, porque yo no he queido ser muy coma inducido. Pasé por una trastrocomunía, no es otra vez, porque mi estado realmente era grave. Fue hipertensa, diabética. Pero gracias al Señor, aquí estoy. ¿Cuántos días pasaron, desde que usted se acordó que llegó a San José, hasta que se despertó? 28 días. 28 días. Exactamente, 28 días, pero cuando ya yo entré, sí estaba muy, como desorientada. Todavía no, no, no sabía qué era lo que me había pasado, porque para mí era que yo había llegado al hospital, y ya me había pasado todo. En el hospital no me quisieron explicar nada. Cuando ya me dieron de salir, yo no caminaba. Gracias a Dios con la comida no tuve ningún problema, pero no caminaba, no me valía por sí mismo. fue algo terrible que en mi vida había pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy. Y un consejo para el pueblo de Costa Rica, es que es demasiado, demasiado duro. Demasiado duro esa enfermedad, como para que no nos cuidemos. Que por un simple lavado de manos, que nos cuidemos un poco, para no pasar lo que se le dio, porque es demasiado fuerte. Para mí fue muy duro, para mi familia igual. Porque mi hija tuvo que pasar cuarentena con el papá enfermo, porque mi esposo quedó en casa con el COVID. Para los dos fue muy duro. Pero ya gracias a Dios pasamos todo. Ya voy a cumplir dos meses. Ya salió al hospital. Doña Elciana López, para quienes nos ven y escuchan, estuvo en una UCI desde el 7 de abril hasta el 4 de mayo. Estuvo en UCI, que es el periodo que usted dice que mucho no recuerda. ¿Cómo fue después cuando pudo ver a su hija? ¿Cómo fue cuando ya salió de esto? Cuando yo vi a mi hija fue lo más lindo que pude ver, pero desorientada totalmente. No conocía el caso de mi esposo. No conocía a mucha gente. Pero todavía no estaba yo como en mis cinco cabales y creer todo lo que yo había pasado. Mi hermano, uno de mis hermanos, tuvo la llamada de un doctor. Pero en mi familia, ellos tuvieron que tomar la decisión. Mi hermano a Jorge le tocó ir al hospital, conversar con el especialista para, ¿cómo se llama? Para lo de la operación. Este, ya cuando, de hecho hay un audio como, como para que yo lo escuchara todo lo que yo había pasado. Mi hermano lo grabó hablando con el especialista. Este, como a los ocho, sí, como a los ocho días fue que ya mi hija me fue explicando, mami, se pasó por esto. Pues estuvo como inducido. No te dices cuenta de muchas cosas, pero gracias a Dios estás aquí. Y gracias a Dios aquí estoy contando el cuento. Contando el cuento. Bueno, qué dicha que está usted y que está con su familia y que está aquí también contándole a a los costarricenses. Usted podría decir, porque usted dijo una cosa importante, que es una enfermedad muy terrible, pero que se puede prevenir con un lavado de manos. Cuéntenos, ¿cómo usted lo puede decir con más propiedad que lo podemos decir nosotros? Daniel, como ministro, pues no ha pasado por ello, yo tampoco. Usted ha pasado por eso. Usted puede decir con toda propiedad eso de que hay que lavarse las manos, hay que... ¿Cómo lo siente usted en este momento después de haber pasado? Es que, o sea, yo siento como que, bueno, de hecho ahí donde yo vivía lo señalaron mucho, porque era algo triste ver que una familia estaba, porque en mi casa vive mi esposo, mi hija, mi hija está casada, a la par vive ella, a la par de mi casa hay un apartamentito, entonces ella vivía ahí y fuimos muy señalados, muy señalados por lo vecino, porque ellos creen que esto es como decirte si es una pesta, pero, bien, lamentablemente la gente a veces se equivoca, ¿verdad? Pero, ahora yo después de todo lo que ha pasado yo digo, Dios mío, ¿por qué la gente no entiende que con un lado de manos esto se evita? Cuidarse. Bueno, yo quedé tan traumada que esta es mi primer salida, después del hospital, porque, para mí fue algo terrible. Bueno, pero qué dicha que puedes estar aquí, a mí me da mucho gusto y sé que a todos también. Hay una cosa antes de pasar a don Javier que quería preguntarles, porque creo que es algo que tal vez es importante que la gente escuche, creo que en ambos ustedes mencionaron un síntoma que es, entiendo yo, uno de los más complicados que es la sensación de que falta el aire, ¿correcto? Eso es de lo más difícil que les tocó experimentar cuando vivieron esto, de Christopher y de Luciana. Bueno, yo sí, fue mi primer síntoma, fue falta de aire, falta de aire, no tenía tos, no tenía fiebre, era solo la falta del aire. Y que hubo una urgencia de respirar. Y era algo terrible porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y gracias a Dios, aquí estoy, perdón. Qué dicho. Y en mi caso, pues a mí inmediatamente me pusieron la cánula nasal, la manguerita con oxígeno, que estaba en 5 litros por hora, si no me equivoco, así como se dice, que estaba a full y aún así yo me quedaba sin aire. Y por ahí yo hacía una llamada, una de llamadas a mis amigos, que tenía que llamar y por ahí lloraba un poco porque ya sentía que estaba más del otro lado que de acá, ¿verdad? Y con las lágrimas y todo, era más difícil respirar todavía. Pero sí, sí, realmente es una sensación que nunca había experimentado, yo nunca había estado internado, soy hipertenso pero controlado, nunca había estado internado y para mí fue terrible. Desde el momento del primer síntoma a cuando yo ya me reintegré a mi trabajo fueron un mes y una semana que yo estuve prácticamente todo ese tiempo incapacitado, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, es terrible y ojalá las personas pudieran abrir los ojos con esto que nosotros estamos comentando y que vean que no es un juego, yo he visto en redes sociales que esto es una mentira, que es una forma de manipulación y demás y no es así. O sea, uno que lo vivió y que no se lo desea a nadie realmente hay que cuidarse al 100% y cuidar a los nuestros y recordar que esta cadena o esta red de contagio se corta con nosotros, empezando nosotros. si yo me contagio puedo contagiar a más personas pero si yo me lavo las manos, distanciamiento social, pues todas las medidas que nos ha recomendado el gobierno que en este caso son los expertos del tema, cuando nosotros cortamos ahí vamos acabando la cadena. Antes de pasar a don Javier y su experiencia, tal vez doctor Salas, ¿qué es lo que provoca el virus que genera esta falta de aire? ¿Por qué? parece que esta sensación tan terrible que tienen ¿qué es lo que genera el coronavirus que provoca eso? Muchas gracias señor presidente y la verdad que un saludo a todos y todas es un honor estar compartiendo con ustedes y qué dicha que salieron adelante de todo esto. En realidad, bueno, si el virus ingresa en el cuerpo ya dijimos que ingresa a través de la nariz, de la boca o de los ojos, ¿verdad? y una vez que ingresa él va y ataca o empieza a replicarse a reproducirse especialmente en las células respiratorias en las células del tracto respiratorio y una vez que se empieza a replicar justamente en muchos casos invade cada vez la vía respiratoria más digamos la interna donde están los pulmones propiamente provoca un tipo de neumonía en muchos de los pacientes una neumonía que tiene sus patrones particulares pero en una cantidad de personas lo que ocurre es que el cuerpo trata de defenderse de esa agresión que está sufriendo y la respuesta inflamatoria y defensas es magnificada es mucho más fuerte de lo que ocurre en otras personas entonces también muchas de las complicaciones que se ven justamente es porque el cuerpo en su afán de defenderse más bien responde de una forma muy agresiva muy excesiva y eso lleva también a que esa misma respuesta tan fuerte hace que el paciente también se pueda complicar entonces además de que el virus recordemos que como cualquier al final los organismos vivos hay una máxima que es reproducirse que es sobrevivir siempre y él trata de toda la forma de replicarse de multiplicarse para existir más para tener más tiempo de existencia y en medio de esa replicación justamente donde ocurre toda esa agresión especialmente al tracto respiratorio al parénchima pulmonar a la parte de los pulmones y que en algunos casos pues también puede invadir otros órganos también hemos visto que en realidad es un virus muy selectivo de la parte respiratoria que también pues ahí es donde hace los estragos él ahí empieza a unirse con las células respiratorias hace las uniones empieza ahí se introduce dentro de las células y ahí es donde hace una copia de sí mismo y empieza ahí a buscar otras células y empieza a hacer copias y copias y entonces ahí es donde empieza a ver el problema porque en esa replicación él invade e interrumpe la forma normal en que funcionan las células respiratorias y se no las deja funcionar bien entonces también ahí es donde hace muchas de las complicaciones Muchas gracias señor ministro Don Javier Blackshaw Don Javier cuéntenos un poco cómo fue su experiencia también usted estuvo en una UCI en el Calderón Guardia cuéntenos cómo se enteró y cómo fue todo este proceso Bueno primero buenas tardes a todos el doctor presidente bueno la primera fue voy a contarles así cuando ocurrió en mi casa yo trabajo en sala operaciones del hospital en México fui a hacer una guardia un sábado sábado 28 de marzo hicimos la guardia nos fuimos para la casa el domingo siguiente pero el lunes me llamó uno de los compañeros que estamos de guardia y me dice Javi este perdón como te sientes ¿cómo te sientes? digo ¿por qué? ¿qué pasó? me dice no Javi es que me tengo un dolor de huesos y no respiro bien voy a hacerme la prueba ok digo bueno cuídese nada más ¿verdad? el lunes yo no fui a trabajar porque ya seguía de vacaciones pero en martes amanecí con flemas unas flemas secas y le dije a una de mis hijas mami este mejor yo voy a ir al hospital a hacerme la prueba yo fui el doctor solo yo nadie me dijo yo fui cuando yo llegué al hospital inclusive los médicos encargados que estaban ahí me dicen ¿para qué se va a hacer? yo digo si usted está bien le digo no yo quiero hacerme la prueba porque mis compañeros que estábamos de guardia salieron positivos bueno digámosle eso fue el martes a jueves me llamó el ministerio de salud y me dice don Javier lo siento usted está con el COVID-19 está en cuarentena no salga de su casa ok perfecto ya tres días el día siguiente como dijo la compañera no tenía ganas de comer no me sabía nada de la comida ni nada y yo con esa tosecita esa tosecita al sábado yo me acuerdo bien al sábado 11 me levanté y no aguantaba y yo mami por favor llame al doctor porque me estoy ahogando yo me estaba hinchando yo me sentía y yo tenía piel de muerto digo mami llame al doctor inmediatamente llegaron los médicos y bueno me pusieron una canolita me llegaron a ahí al hospital de Cartago pero en el hospital de Cartago me dicen Javier este vamos a trasladarlo a México digo bueno qué he dicho porque ese es mi caso ya hay 30 años de laborar ahí verdad bueno llegó otro equipo y me llevaron a Calderón como les digo 25 minutos de Cartago en Calderón cuando yo ingresé a emergencias del Calderón ya me tenían listo una cama y esto que me llevaron al cuarto piso y ahí empezaron a ponerme la ropa de hospital empezaron a tomarme unas yugulares ahí venas arteriales y todo viera qué cosa y me dicen las compañeras Javier póngase boca abajo tiene que acostarse boca abajo me pusieron un tubo no 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 nasal sino es que no recuerdo el nombre de la cánula bueno tenía que estar y ahí duré 10 días compañero 10 días los 10 días más fatales para mí ¿por qué les digo esto para mí? porque yo trabajo en el sector salud y cuando yo estaba en el área de cirugías nos tocaba hacer los baños y yo siempre les he cuidado hay que tapar al paciente porque el paciente esté en coma o no esté en coma hay que cuidarle que nadie lo esté viendo porque todo el mundo pasa viendo y yo estaba encerrado como el compañero pero estaba a la ventana y de feria cuando me iban a bañar hay muchachos llegaban solo los médicos y yo desnudo qué cosa y les decía a las compañeras pónganme una cortinita ok bueno ya pasó el doctor Leo Chacón excelente con su equipo me dice como al al octavo día don Javier este vamos a quitarle el tubo y vamos a ponerle una mascarilla porque estás respirando bien ok perfecto me pusieron la mascarilla y todo al noveno día se acerca en la ventanilla me hablaban solo por por micrófono me decía don Javier este está muy bien quiere irse para la casa le digo por supuesto que sí doctor eso es lo que yo más quiero porque una cosa es ser un empleado y otra cosa ser un paciente y cuántos días estuvo 10 días 10 días 10 días sí y alguno de los otros tuvo pérdida del gusto del olfato yo sí ustedes tuvieron pérdida del gusto y olfato ustedes no tuvieron yo sí bueno este me decía Javier este usted va evolucionando muy bien me dieron un un ay como es que se llama doctor el de la bolita para el nebulizador el nebulizador sí sí y era excelente y ya subía bien mis pulmones trabajaban no 8% pero 90% ok al décimo día me dice el doctor Roy chacón condenado me vacilaba me decía don Javier hoy sí se va a ir para su casa le digo doctor mejor deje que me bañen y yo me siento en la silla cuando yo veo que abren esa puerta y me llevan yo le hago casa dicho y hecho a las 3 de la tarde me llevaban para mi casa doctor yo lo que quería era llegar a mi casa bañarme que duré una hora y resto en el baño y tomarme un buen café porque ahí el agua el fresco y todo me sabía igual no tenía gusto yo llegué a mi casa y tenía café bueno al día siguiente llegó los del ministerio y me hicieron la prueba pero salí positivo a los dos días me llamaron salí positivo y dice ay don Javier hay que hacerle otra vez la prueba ok le digo a mi hija ay mami tenemos que seguir en cuarentena lo bonito de la cuarentena fue que viera que la comunidad yo no sabía que tenía tantos amigos en el barrio doctor presidente viera que llegaban y me dejaban a los con pollos a los con leche los diarios tocaban la puerta o si no le llamaban a mi hija dimele hay una cosita diarios todo el mundo nos dio a mi nunca nunca de comida ahí todavía tengo ok al al segundo día después de que me hicieron la prueba que salí positivo me vuelve a hacer la prueba me hicieron en los dos lados uno salió positivo otro salió negativo pero como salía viernes primero de mayo me dicen no ahora llegamos el lunes llegaron hasta el barrio bueno me hicieron la prueba el jueves me suena el teléfono a las seis de la tarde y me dice el doctor es que no recuerdo el nombre del doctor me dice don Javier salió negativo está libre el día siguiente llegó la doctora la de paraíso me llevó un ramo de flores con un muñequito ahí sonriente lo felicito Javier salió adelante venció al COVID muy bien ¿verdad? es una excelente historia bueno yo salí porque me dice mi papá apúrese porque ahí viene la gente pero yo pensé que eran los doctores no hombre es cuando todo el todo el vecindario a las ocho de la mañana viera que cosa más bonita o sea eso me sirvió una experiencia para yo conocer a los que tengo alrededor unos buenos ¿verdad? como todos unos buenos porque me hacen siempre el bulo pero como dice el psicólogo no les da caso usted le va a hacer caso se va a joder usted no no siga usted su vida tranquilo ojalá que nunca les pase porque si a ellos les va a pasar los que me hacen eso no crean que yo les voy a negar no yo les voy a afilar entonces yo lo que quiero es que esto no es un juguete esto es ministerio el gobierno hay mucha gente que dice que el gobierno está inventando esas cosas oiga hasta con nombre le puedo decir ok cuando ojalá ojalá que no pero cuando llegue acomodamos que no hacemos caso ahorita vamos a tener los hospitales saturados cuando los ven tirados ahí ojalá un hijo de uno tirado ahí en el suelo en una bolsita porque no pudieron llegar a tiempo ojalá que no lleguemos a eso pero acomodamos en escala vamos a ojalá que no así es don Javier más bien yo le agradezco ese mensaje y su experiencia también que creo que es muy valiosa para todos y queremos también escuchar a Jorge Chicas que Jorge no gracias a usted don Javier por su por su testimonio Jorge Chicas estuvo él y su padre con COVID-19 y su padre estuvo en la UCI por 18 18 días exactamente cuál fue la experiencia de ustedes bueno primero que todo muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos por la gran labor que han hecho públicamente muchísimas gracias realmente la experiencia mía fue muy amplia porque no solo mi papá y yo estuvimos enfermos realmente la familia toda completa somos cuatro mi mamá mi papá mi hermana y yo y todos tuvimos la enfermedad pero diferente mi papá fue el que estuvo mucho más enfermo que todos estuvo los 18 días en cuidados intensivos este con todos los síntomas verdad además factores de riesgo de edad es diabético es hipertenso entonces sí sí se llevó todo el combo digamos verdad de la enfermedad los demás estuvimos en la casa en cuarentena y dichosamente a mí me tocó nada más ser detener como síntoma la pérdida del olfato y el gusto únicamente yo nunca tuve nada más allá entonces pues sí estaba muy tranquilo yo como cantante pues estaba muy nervioso porque pues llegar a un punto como el que llegó mi papá pues ponía en riesgo mi voz verdad también entonces eran muchas cosas pues en juego mi mamá realmente le dio muchos de los síntomas que ya se han hablado como la pérdida de de digamos la como te digo la falta de de aire y mucho dolor de cuerpo mucho cansancio este y a mi hermana también le dio muchísima tos muchísima muchísima tos este tos seca le dio dolor de cuerpo y también le dio la pérdida del olfato y del gusto este la situación es muy es muy complicada verdad tanto para uno como familia nosotros lo tuvimos muy muy interno realmente solo nosotros y mis otras dos hermanas que no viven con nosotros pero también pues estaban obviamente conscientes de la situación este es complicada porque la hay gente que que realmente entra con un pánico colectivo por por las por mucha información hay otra gente que realmente cree que es mentira y hay y hay otra gente que realmente cuando ya lo pasa ya sabe que sí es cierto y y ocurre mucho eso verdad que existe ese estigma hacia la gente que lo tiene o lo tuvo verdad ese rechazo ese morbo que se crea entonces realmente es complicado yo le explicaba también en mis redes sociales lo explicaba en algún momento lo que es tener un paciente en cuidados intensivos es complicado psicológicamente más que todo este porque tenés que que entender que puede ser la última vez yo le decía a la gente mi papá lo vinieron a recoger a la casa lo montaron en una ambulancia y se lo llevaron al hospital Calderón perdón al hospital San Juan de Dios y y yo decía podía ser la última vez en la que yo podía ver a mi papá mi última visión de mi papá era montándose en una ambulancia y y listo verdad y el recibir información únicamente por teléfono esperar que te llamen recalcando que el que labor que está haciendo la caja en realidad los doctores los hospitales incluso la ayuda psicológica alimenticia todo verdad ha sido magnífica en mi caso ha sido espectacular y lo he recalcado cada vez que me preguntan este pero pero si es complicado porque un día te dicen que que está mejorando otro día te dicen que está igual tres días pasa igual entonces es es tenso verdad estás con esa tensión de qué va a pasar me puedo poner yo mal mi mamá se puede poner mal también mi hermana también y ocurren ciertos factores internos en mi caso pues ocurrió de todo un poco verdad este la la música por completo está detenido obviamente verdad entonces este muchas marcas han estado haciendo eventos online y yo tampoco no pude asistir a muchos eventos por lo mismo entonces también es como la parte de ok no puedo salir a trabajar y hubo momentos en el que no pude salir a trabajar tampoco y ya estando yo negativo pero mi mamá seguía positiva en la casa entonces fueron varias cosas que ocurrieron pero realmente yo creo que el mensaje más importante es que no es un juego verdad que realmente tienen que tomárselo en serio y que nosotros somos los que tenemos que aprender a manejar esta situación con toda la responsabilidad de vida y y parar el contagio verdad que no que no es no es un invento como mucha gente lo habla verdad del gobierno de todo el mundo de élites y de cosas verdad que se crean teorías conspirativas ahí tontas entonces es cuestión de de tener la importancia y realmente escuchar todos los 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 casos verdad este que que la gente habla y realmente tomarle la importancia y saber que que pues todo está bajo las manos de uno y con ayuda del gobierno por supuesto verdad que han hecho un trabajo espectacular muchas gracias y muchas gracias por ese mensaje y ese testimonio yo creo que aquí hay cosas importantes don don Javier que es trabajador del sector de salud que estando en la primera línea también es que pues que tiene ese contagio y representa muchas de las personas que están ahí como se ha dicho los médicos enfermeras personal de apoyo que está haciendo un gran trabajo pero también sectores como lo representa Jorge que es el sector de los artistas de la música un sector que lo sabemos Daniel y mi persona lo hemos visto que por el distanciamiento social un sector muy afectado porque no hay actividades sociales o lúdicas donde se genera más de esa actividad que también es parte de lo que cuesta en esta pandemia entonces son testimonios de la realidad que como país vivimos y en la que tenemos que tener empatía entre todos hay otra perspectiva que es en este caso la de Madeleine que es la perspectiva del familiar de la persona que tiene que estar en esa espera o en esa zozobra de cuando un ser querido está contagiado y está en una unidad de cuidados intensivos Madeleine y su familia son de Tibás y su padre estuvo 53 días casi mes y medio en una unidad de cuidados intensivos Madeleine para quienes nos ven que creo que es importante es uno de los grandes temores de muchos costarricenses tener a sus seres queridos contagiados como fue esa experiencia que fue lo que pasó antes de empezar quiero agradecer el espacio no todos los días tiene uno la oportunidad de dirigirse al pueblo costarricense quiero dirigirme a la gente que nos está viendo que de verdad se pongan la mano en la conciencia y escuchen estos testimonios porque vengo en representación del caso de mi familia y quiero compartirles la experiencia desde la perspectiva del otro lado familiar mi papá es un señor de 57 años guía de turismo sin factores de riesgo que se agravó muchísimo muchísimo y terminó como lo dijo el presidente en una UCI del México por 53 días creo que el hecho de estar todos aquí con las carillas las cubrebocas y todo es algo que debería considerarse un acto heroico y de consideración para con los demás en estos momentos quien ande por la calle sin una medida de protección es realmente muy peligroso porque estamos ante un virus que es altamente contagioso y gracias a que mi papá tuvo la consideración y la sensatez de cuidarse desde el primer momento que sospechó que algo no andaba bien es que hoy también yo estoy aquí hablando con ustedes mi papá vive en casa con su mamá es mi abuela de 87 años es una persona de muy alto riesgo por su edad mi mamá y mi hermana menor viven con él todos en la misma casa mi hermana mayor está embarazada y yo ya no vivo con ellos soy la segunda pero me encontraba en una situación de desempleo que yo digo que fue positiva irónicamente porque de no ser así nadie de mi familia hubiera podido atender las necesidades que iba a requerir mi familia en casa el hecho de yo tener la disponibilidad de poder salir comprar comida llevarles las cosas fue positivo porque fui como el satélite que anduvo por todo lado ¿qué es lo que yo quiero rescatar de esto? que mi papá mucho antes de que alguien se lo dijera o antes de verlo insistentemente como lo ha hecho el ministro de salud de enviar el mensaje tan reiterado de protegerse curirse taparse lavarse las manos etc él propiamente voluntariamente se aisló se consiguió sus mascarillas estrictamente mantenía la distancia cuando regresó a casa sin síntomas él no abrazó ni saludó a ninguna de beso ni abrazo y eso nos salvó literalmente a todas porque si él nos hubiera abrazado ante la más mínima sospecha de que él traía el virus pero dije seguro es una gripe nos hubiera contagiado a mi abuela la hubiera contagiado entonces yo hice un posteo en mi página de facebook a raíz de los 86 casos que fue un número alto después de mantener una curva que se iba aplanando porque realmente me alarmó me alarmó porque estos 53 días anteriores fueron los más angustiantes que yo he vivido y que mi familia ha experimentado nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir una experiencia de UCI esto me dejó de lección que una UCI es realmente un lugar de vida sin embargo es intimidante y muy complejo sin embargo en las UCI hay personas de gran capacidad profesional de mucha mística que lo están dando todo y más y que no quisiera estar en estos momentos en sus zapatos porque los casos son muchos me da tierra que no haya suficiente espacio en una UCI para las personas que lo vayan a necesitar el mismo personal médico sufre sufre el estrés la angustia la incertidumbre las pérdidas de sus pacientes después de tantos días de estar dando todo por ellos que mueren es duro para el personal médico para sus familias y para todo Costa Rica debería ser siempre el llamado de atención que es lo que estamos haciendo Costa Rica para protegernos entre todos están saliendo a la calle creyendo que no les va a pasar nada eso es un gran error entonces mi papá tuvo muchas complicaciones se sacó la rifa con el COVID él a pesar de no tener factores de riesgo perdió el olfato perdió el gusto en cierto punto tosió con sangre le dio vómito le dio diarrea y sentían como su parte no se afectó tanto a nivel pulmonar pero a nivel renal fue muy duro cuando él ingresó a la UCI bueno su saturación de oxígeno estaba muy bajita y como el resto de los casos terminó inducido un coma para evitar que empeorara y bueno cuando llegó al hospital nunca jamás imaginamos que iba a ser una estancia tan larga sinceramente se complicó falleció tres veces estando en la UCI lo reanimaron esas tres veces y es realmente fuerte y quiero que lo escuchen porque esto de verdad no es jugando y es muy sin gracia jugarse el chance de enfermarse a este punto tan grave con algo que se puede evitar tan fácilmente como mantener la distancia usar una mascarilla y lavarse las manos y no tocarse la cara mi papá perdió 30 kilos estando en la UCI sus riñones dejaron de funcionar del todo se complicó con edema pulmonar todas las máquinas disponibles en el México se las pusieron y rescato también y quiero hacer un llamado a las personas para que donen no solo su plasma los que se han recuperado sino también la gente sana porque se necesitan reservas de sangre de todo tipo mi papá tuvo complicaciones de hemorragia que también o sea de no haber tenido reservas se nos hubiera ido entonces acérquense a donar sangre es realmente muy satisfactorio poder salvar una vida solo por regalar algo que viene de uno y que le pueda dar una oportunidad de vivir a alguien como mi papá un señor trabajador que ha sacrificado toda su vida por darnos a nosotras educación y una buena vida así que donar sangre es una oportunidad de vida para muchas familias costarricenses finalmente bueno papi gracias a dios regresó a la casa después de muchas muchos altibajos en el hospital dio negativo por dicha esa fue como la mejor noticia que pudimos recibir después de tantos días de angustia y incertidumbre y cuando ya regresó a casa creímos que todo iba a ser muy sencillo pero realmente aquí empieza otra otra cuesta que tal vez uno no tenía en perspectiva bueno ¿qué vamos a hacer? o sea mi papá no puede caminar no puede alimentarse solo no se puede vestir o sea él es 100% dependiente para las actividades de su vida diaria entonces ¿qué pasa? bueno esto implicó que mi mamá cerrara su negocio para poder dedicarse 100% atenderlo mi hermana por dicha hace teletrabajo entonces puede hacer esos cambios de atender a mi papá curarle las úlceras ayudar a movilizarlo yo también fue otra bendición de que en esta época conseguí trabajo en una época de pandemia entonces también es un mensaje de esperanza para tanta gente que no tiene empleo que no se sienten a hacer nada sino que a pesar de lo difícil sigan buscando y toquen todas las puertas necesarias hasta que algo aparezca algo hay yo sé que sí yo lo hice lo tengo entonces aquí vamos y bueno esto me permitió también irme unos días los primeros días a la casa con mis papás a ayudarles me quedé dos semanas para poder ayudar a cocinar a movilizar a mi papá bueno cuando alguien sale de una UCI tan grave como él después de un periodo de encamamiento tan prolongado se le hacen úlceras por presión en muchas partes de su cuerpo por ejemplo a nivel genital en el sacro en la espalda en la nuca en la cabeza y requieren mucha atención consideramos que de no ser porque tenemos la bendición de que mi hermana y yo estudiamos una carrera que permitió a mi papá salir adelante cómo harían otras personas en sus casas que primero no tienen los recursos para poder contratar estos servicios y no tienen el conocimiento para poder curar apropiadamente sus úlceras con la guía que se requiere entonces de lado familiar no solamente me afectó psicológica y emocionalmente a mí de hecho a mí la caja me tuvo que dar apoyo psiquiátrico para poder sobrellevar todo porque en un punto tuve que relevar con mi tía las llamadas a la UCI porque ya era demasiado duro recibir todos los días siempre el mismo reporte entonces nos unió más como familia es momento de ser solidarios no es momento para estar señalando ni discriminando personas que estuvieron enfermas todo lo contrario nosotros recibimos donaciones de amigos familiares compañales por ejemplo nos han ofrecido muestras de apoyo en mil y un maneras y esa es la actitud que hay que tener en estos momentos solidarizarnos apoyarnos si sabemos de alguien que necesita la ayuda brindarla si está en nuestras posibilidades pero no señalar y empeorar la pandemia entonces quisiera como cerrar mi mensaje preguntándoles a ustedes que nos ven qué están haciendo para evitar más contagios gracias muchas gracias Madelena uno a veces busca pues formas de transmitir mejor el mensaje de la población sé que Daniel lo hace sé que nosotros tratamos y también uno busca en los momentos difíciles fuentes de inspiración para salir adelante en los momentos más difíciles más duros yo quiero decirles que yo siendo presidente gente y viéndolos a ustedes me siento muy orgulloso de este país me siento muy orgulloso de personas como ustedes que personas de diferentes partes del país trabajadoras y que y que literalmente han luchado en esta circunstancia y hoy están aquí para para compartir ese mensaje con otros costarricenses un mensaje tan sentido y una experiencia de vida tan dura pero que si algo tiene tiene que servir también y yo Madelena no quisiera ni competir con esto último que has dicho como mensaje de preguntarnos cada uno de nosotros que estamos haciendo para para detener la pandemia cada uno de nosotros desde nuestra libertad y desde nuestro desde nuestro ámbito de de acción hay veces que don Daniel le toca dar los números día a día verdad don Daniel y hablar de cosas técnicas y cosas pues las distintas cosas de la pandemia como como experimentas esta parte de la pandemia que es la parte humana de las personas recuperadas ya no de la faceta del doctor Salas sino de Daniel Salas el costarricense y la verdad me voy a decir o sea esos testimonios de ustedes y por eso es que uno está haciendo lo que está haciendo justamente porque uno quiere este país porque uno quiere la gente que vive en este país y quiere que salgamos adelante lo mejor posible en medio de esta pandemia pero es lo que yo muchas veces he dicho o sea para qué tenemos que escarmentar por la cabeza propia cuando podemos hacer muchísimo nosotros mismos que hay una pandemia que es la colectiva pero también hay una pandemia interna en cada persona y a mí me duele mucho justamente ver cuando hay gente que dice que esto es una mentira que esto no está ocurriendo que cómo es posible que se mueran mucho más personas por otras enfermedades y que aquí solo llevamos 15 fallecidos lamentables todos pero justamente no llevamos más por lo mucho que hemos hecho pero también me preocupa cuando veo actitudes como de desgaste que la gente dice bueno no ya yo quiero retomar mi vida la verdad es que el virus de qué me importa ustedes justamente nos han dicho hoy el virus importa mucho sus familias les importan mucho y todos los que están viendo esto yo estoy seguro que las familias y sus amigos les importan mucho también justamente eso es el mensaje que tratamos de lanzar todos los días desde la conferencia de prensa cuidémonos cada vida vale muchísimo no tiene precio y ustedes están aquí contando esa historia después de haber pasado por una situación difícil muy difícil y que todavía sigue en el caso de Madeline o incluso a veces ustedes me dicen hay cosas que todavía no se han logrado ajustar en nuestras vidas después de haber pasado eso pero de verdad que el mensaje sigue siendo eso o sea podemos hacer mucho es un en este momento Costa Rica es diferente en este momento el mundo es diferente en este momento se requiere ser valientes en medio de una pandemia y ser valientes responde esa pregunta que dice Madeline ¿qué estamos haciendo para evitar contagios? porque no queremos eso sería lo más triste para mí para el presidente para todos tener que llegar al punto en que una persona requiera esa respiración porque no puede respirar por sí mismo y decirle no hay campo y decirle no hay posibilidades recordemos que eso es una oportunidad para prolongar la vida no es que tampoco una unidad de cuidados intensivos es ninguna garantía de nada pero le damos esa oportunidad y vean que hay personas que pueden salir adelante de la UCI pero esa es la misión y esa es la mano en el corazón con que nos ponemos todos los días tratando de que costarricenses de que los habitantes de este país salgamos adelante en medio del COVID-19 y solamente con el compromiso y entendimiento y no escarmentar por la cabeza propia sino justamente aprenderlas de las experiencias de los demás y cuando yo digo una cifra yo digo 150 130 o sea ahí hay personas detrás hay aspiraciones hay vidas que han querido seguir adelante y que algunas lamentablemente no lo van a lograr pero que ocupamos de ese compromiso de la población porque esto todavía falta todavía falta bastante y tenemos que aprender que es un mundo diferente así es y yo lo que quiero es porque ya tenemos y más bien les agradezco la generosidad de ustedes de su tiempo pero sobre todo gracias por darnos esos mensajes y también porque son una inspiración para muchísimas personas y ese mensaje de que podemos salir adelante de que sí se puede entonces yo les quiero pedir aquí y a quienes estamos en general no solo darles un aplauso a ustedes sino a todo el personal de salud que ha estado ahí para apoyarlos a ustedes y a sus familias a ustedes muchísimas gracias que tenemos que cerrar por el tiempo Javier perdón no díganos el doctor le hace la consulta muchas gracias a todos muchísimas gracias gracias gracias